Todavía no tenemos, de verdad, un incremento que nos genere la necesidad de decir, bueno, estamos entrando a una tercera ola, porque no es así. Ahora, ministro, el director del Hospital de Apoyo 12, el doctor Dante Ramírez de Suyana, nos contó en exitosa que había 23 camas UCI ocupadas y que esto, de alguna manera, es una señal de algo que debería preocupar. ¿En qué estamos? O sea, ¿hay alguna señal de que haya empezado la tercera ola? ¿Hay un crecimiento de casos? ¿Cuál es la situación con respecto a esto? Porque entiendo que se está haciendo un seguimiento, ¿no? Hay un crecimiento de casos en distintas partes del país, no solamente en Suyana, en Chachamayo, en Chinche, en Lambayeque. Ahora, es un incremento de leve a moderado en muchos lugares. Hemos pasado de tener una ocupación de 18 camas a 23 camas, en algunos de 38 camas a 43 camas de hospitalizados. Pero todavía no tenemos, de verdad, un incremento que nos genere la necesidad de decir, bueno, estamos entrando a una tercera ola, porque no es así. Además, si bien se da este crecimiento, todavía no se da en la cantidad y en el tiempo como para plantearnos una tercera ola. Pero sí para tomar medidas urgentes, rápidas, porque no vamos a esperar que se nos incendie la pradera para empezar a actuar. Entonces, en el caso de Suyana, primero hemos ampliado la capacidad operativa de las unidades hospitalarias. Se han enviado 14 equipos de alto flujo a Suyana. Hemos controlado la provisión de oxígeno. Estamos enviando ahora 90 balones de oxígeno adicionales a Suyana, entre otros apoyos. De hecho, este fin de semana estoy yo en Suyana con el equipo del Ministerio de Salud. Estamos ya en Suyana con un equipo permanente, pero no solo en Suyana, sino además en la zona esta donde tenemos baja la vacunación. Vamos a hacer un barrido en toda la región porque ya tenemos vacunas para hacer barridos en todo el país. O sea, ahora para nosotros el problema de la cantidad de vacunas disponibles ya no es un problema. Antes teníamos que manejarnos dosificadamente porque llegaban los lotes. Ahora hemos logrado tener una cantidad de vacunas que nos permite actuar. Vamos a producir un barrido. En el caso de Suyana, ya conversé con el gobernador de Piura. Tenemos las vacunas suficientes para vacunar masivamente en toda la región. Entonces, lo que necesitamos son los compromisos de los gobiernos regionales que dispongan las brigadas necesarias. Si tenemos que generar acá decisiones económicas para mayor cantidad de brigadas, no tenemos ningún problema. Tenemos el visto bueno del presidente Castillo. Todas las brigadas que sean necesarias, las que pueda resolver el gobierno regional, que las resuelva. Si hay que contratar acá desde Lima, contratamos. Tenemos las vacunas, o sea, cae decisión política de los gobiernos regionales desarrollar una estrategia de vacunación mucho más masiva, porque la verdad que han trabajado muy bien muchos gobiernos regionales para poder enfrentar en este tema. Y además cerrar los otros temas que ya hemos empezado, como son las terceras dosis de refuerzo a los sectores más vulnerables, donde ya hemos avanzado, estamos camino a las 300 mil personas con tercera dosis en el país, con el sector salud y en los más vulnerables, que son los mayores de 65 años y los pacientes con inmunodeficiencia. La otra cosa que es importante es que, tanto en Tumbes como en Tacna, la decisión y la conversación que hemos establecido con las direcciones de salud es que necesitamos acercarnos al 100% de la población vacunada. Son lugares donde tenemos resultados interesantes en la vacunación. Si logramos eso, podemos incluso hasta abrir la frontera para permitir que haya un flujo y que esas regiones puedan tener un impulso desde el punto de vista económico.